Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, en el vídeo de hoy lo que os traigo son las complitas que hice en las liquidaciones de Mercadona ¿Vale? Que os subí el vídeo un viernes por la noche, muy rápido y muy cortito Para deciros que en Mercadona el sábado, día 2 de mayo, liquidaban bastantes cositas Sé que hay mucha gente que lo vio, pudo acercarse a un Mercadona y aprovechar En algunos Mercadona sabían más, en otros sabían menos, eso ya depende de cada Mercadona Porque las liquidaciones son ciertos putos que van a retirar Ellos miran el stock y lo que tienen en stock lo sacan Hay gente que si a lo mejor ya hacía dos meses que no podían pedirlo, si se ha vendido Pues no quedaría, obviamente Deciros que yo aquí en Gandía tengo 7 Mercadonas, 6, 7 Y no me fui primeramente a ninguno de Gandía, sino que me fui al del pueblecito de al lado Que es un pueblecito muy chiquitín y dije, si tiene que quedar algo, seguramente quede allí Porque en Mercadona dentro de Gandía va a ser muy difícil Así que nada, deciros también, vale, que... A ver si no me equivoco Vale, es que hubo algo de polémica por Instagram, vale Porque a mí, yo sé que ese día no entré en Instagram Era día festivo y no estaba yo en ello Y me avisó una chica por un comentario de que había liquidaciones en Mercadona Entonces yo ya estuve mirando y cuando me dijo eso, yo ya contacté por WhatsApp con mi perfumera Vale, favorita Alicia Me llama Alicia, un besito Y se lo estuve preguntando Y me dijo, dice, sí, ¿y tú cómo has de lado? Digo, ha habido una noticia, una infiltración por YouTube Y por Instagram y redes sociales Me dijo, pues sí, sí que van a haber cositas y todo eso Yo, cuando me dijo algunas de las cosas que había, yo ya directamente le encargué algo Dije, mira, si puedes, reservame eso que yo voy a verte Vale, entonces ya fue cuando grabé el vídeo Cuando sabía por alguien de Mercadona que ya se había hecho Luego que sí, empezó a haber la polémica de que sí Esa información la había de la otra persona Que si no sé qué, que si no sé cuánto Yo simplemente sé qué me avisaron Sé que la noticia inicial la dio el tocador de Celtia, creo que es De todas maneras os dejaré el nombre perfecto por la pantalla, vale Ella fue la que dio la noticia, aviso de qué productos Y se fue, la gente fue copiando esa imagen Fue pasándola por Instagram, fue pasándola, fue pasándola por pasándola Y al final Yo no me quiero atribuir el mérito Deciros lo que yo me enteré Porque me avisaron Confirmé con una perfumera Una trabajadora de Mercadona Y me confirmó que sí que iba a haber algo Por eso ya os subí el vídeo Si solo hubiera sido un bulo Yo hubiera hecho el vídeo Por si acaso hubiera sido verdad Pero yo sé que mucha gente Vale, como María Rosa Sí que no estaba en su ciudad Se tuvo que desplazar bastantes kilómetros Para ir a Mercadona Como para que encima hubiera ido allí Y no hubiera sido verdad Pues seguro que me corta el cuello Pero entonces yo sé que hice el vídeo Para que más gente se enterara Porque hay mucha gente que no tiene Instagram Pero que en ningún momento La noticia fui yo quien me enteré Porque de ninguna clase, vale Yo me enteré por Instagram Que me lo dijeron Contacté con... Me dijeron que eso era fiable Y entonces ya os di la noticia Aclarado esto Voy a enseñaros las cositas Porque quería aclararlo Porque ha habido bastante... Revuelo Vale, que no ha sido mi intención nunca Si alguien fuera que se enteró Y como se enteró Yo atribuirme el mérito Porque no A mí me lo chiva Y es que yo aproveché Vale, sobre todo Para coger cositas para el día de la madre Era sábado Faltaba un día Pero como ese día No íbamos a poder estar Con ni mi madre Ni con mi suegra Pues no teníamos nada pensado todavía Entonces aprovechando eso Dijimos Pues ya está Divino de la muerte Deciros que el viernes Me acosté bastante Bastante tarde Porque me fui de cenita Con Alicia Que veía las fotos por Instagram Nos fuimos de Torraeta Y todo eso Pero aún así Por la mañana Me levanté pronto Alicia trabajaba No iba a poder ir Así que también me dejó Más o menos un encarguito hecho Así que yo le hice de pot y camella Porque las amigas están para eso Y nada Lo primero que cogí Fui este pack Como el amor Llevaba Colonia, desodorante Body milk Gel de baño La verdad es que la caja Es súper mona Si fuera mi madre Sí que se la quitaba Pero como esta colonia En concreto Es para mi suelva Así que no me la va a quedar Y viene así Gel Body milk Colonia y desodorante El precio Creo que el precio Del pack normal Era sobre 12 euros Estaba a 5 Así que la verdad Es que aproveché Y se la cogí Porque le encantan las colonias Y todo eso Y dije Que mejor regalo Luego deciros que Para mi peque Para mi sobri Le cogí esto ¿Vale? Es una colonia de niños Y viene con una hucha Es de la Lola Goony Y estaban a 2 euros Los packs Y la verdad es que Me hizo gracia Y la persona me dijo Dice No se la quieres coger De su una Y digo Pues me la llevo Como ahora ya Está un poco Súper espabilada Y todo eso Digo pues Que vaya ahí Con la hucha Dando por saco Y que la gente Le vaya metiendo Así que bueno Que fue una tontería Pero por 2 euros Vale Luego A mi madre Si que tenía claro Cuando vi Esto Son las colonias De Francis Montesinos Bueno Son agua de perfume En spray Vale Si que tuve claro Que se lo iba a coger Porque Francis Montesinos Es un diseñador Yo sé que a mi madre De todas las colonias Estas Le encantan Las de Adolfo Domínguez Carolina Herrera Y todos esos Precios rondaban Los 18-20 euros En Mercadona Normalmente Y las habían bajado A 5 Entonces yo Las estaba poniendo Cuando yo fui Al Mercadona Este Vale De al lado De Gandía La chica Estaba empezando A poner todo En la mesa O sea Todas las cosas Que estaban en promoción Ella tenía la lista Iba sacando poco a poco O sea que me tiré Una hora en el Mercadona Esperando que lo fuera poniendo A ver Pero esto lo tenía puesto Y vi que estaban A 5 euros Y las cogí Vale Deciros que estas dos Mi madre ya las tiene Ella sí que le he podido Ya le hemos podido hacer El día de la madre Y sé que sí que las he regalado Y le han encantado Porque de esta de Alba Tiene una muestrecita Que le di en alguna otra ocasión Y bueno Y estas es que me las cogí yo Para mí No soy mucho de perfume Pero la verdad es que las solí Me las puse A ver cuál cogía Y al final dije Mira por 5 euros Que no me las puse Un par de veces No me temen de gustar Y a ver qué hago con ellas Luego a mi sobra También le cogí otra igual Que la tengo ahí Junto con el lote Como amor Vale Y esto es Y luego ya tema Ofertitas de maquillaje Deciros que Ya fuera de los regalos Ahora sí lo que es para mí Cogí este lote De macadamia Que viene Un champú Un perfume para el cabello Y tres Tratamientos reconstructores Vale Ya lo habréis visto No os lo voy a abrir Porque es una botella de champú Un spray y eso Y estaba por 3 euros Vale De lo normal Cogiendo el pack Creo que estaban sobre 6 euros Estaba a 3 Dije pues lo pruebo Luego cogí este pack Que este por ejemplo Cuando llegué La chica todavía No lo había puesto Estaba en el stand normal Vale Y me quedé mirando Le digo Perdona una preguntita Digo Este pack Lo vas a sacar ahí A la mesa de rebajas Me dice Se quedó así Y tú cómo sabes Eso digo Noticias Entonces me dijo Sí, espérate un segundo Lo saco Y es que viene Una máscara Un gloss Y un pintaguñas Precio creo que rondaba Los 10 euros Y se quedó en 3 Yo ahora mismo Estoy terminando Esta Pero en verde Cuando la última vez Hicieron liquidaciones En Mercadona Me gustó mucho Y digo Pues ahora Lo cojo Deciros que ahora En lineal fijo Está la máscara sola Por 4,95 O sea que 3 euros El pack Y ahora ya Unas cositas más De Perfumería Vale Esto en el primer Mercadona Que fui Vale Que es el que Digo que no estaba En Andía Vi que ponía Llegaba la chica Con el carrito Tiró Dos brochitas De estas Ahí Al cesto de un euro Y me queda así Es el que viene así Y trae la brochita Es súper suave Y pone brocha Para polvos O colorete Es mini Con el estuchito así Me parece súper mona Y estaba a un euro Cuando de normal Rondan los 5 euros Habían dos Así que conforme La vi que lo dejaba Las cogí Y me las metí En mi cesto Una me la quedo yo Y otra es para Mi encarquito Luego Sí que ya Se había Por Instagram Se había visto Que estas máscaras De pestañas De rimel Lomo Que son las de colores Y van a estar A dos euros Vale Yo Cuando estoy hablando Con mi perfumera Me dijo Que estaban Y como no sabía Lo que me iba a encontrar En el otro Le dije Mira Guárdame dos Vale Por si no las encuentro Me dijo Vale Yo cuando Aunque entre más tarde Llamo a mi compañera Y te las dejo aquí Aun así Cuando fui Todavía quedaban Pero por si acaso Son el tono 006 Que es La matista Que es como un granate Y el 005 azul Tiene el gupellón así Rarito Y ahora se acaba De ir el sol Acabo de grabar un video Pero yo he sacado Es como un sol Que me molestaba Y ahora No hay sol Y la matista Que es este color Granate Y dos euros Precio normal Creo que salieron A cinco o seis euros Cuando salieron Yo el azul Me llamaba muchísimo La quería coger Y me dije No 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 A ver cuando bajen Y ves Cuando han bajado A dos seguros Vale En el primer mercadona Si que cogí Esto Que los puse En unos cuantos Color y brillo Rosa india Son de estos Que son Labiales En formato rotulador Y aquí abajo Lleva el gloss Yo este en concreto Lo uso muchísimo Ya el bálsamo Lo tengo casi que ni llega Siempre lo llevo por el bolso Porque es Fácil de retocar Casi no te hace falta espejo Ni nada Con que te reflejes Un poco en el móvil Sobra Y a setenta y cinco céntimos Dije Guay No había mucho más color Sabía uno rojo Rojo Pero lo habían probado El gloss estaba roto Y dije No Aunque ese setenta y cinco céntimos No lo cojo Y cogí este En el primero también Aparte de las que me había guardado Si que estaba Por ejemplo En este mercado No solo estaba El color verde Esmeralda Que es el 007 Vale Veis que es un verde Así que también digo Pues por dos euros Ya me llevo las seis Por el precio de una hora Con las liquidaciones Tengo tres Luego Vale La chica esta que me dijo Que me había guardado algo Me he guardado estas coronitas Aunque cuando fui Todavía estaban a la venta O sea No es que Me las aparto Pero no es que Por retirármelas a mi Dejara de venderlas Aunque No habría pasado nada Siempre es bueno Tener contactos En todos los lados ¿No? Así que bueno Cogí estas dos Son el tres Y el seis Rojo Seducción y verde Frutal Contienen 20 mililitros Cada una Son chiquitinas Son para llevar En el bolso La verdad es que De todas las que me Olí Fueron las que más me gustaban Porque eran muy fresquitos Porque sabéis Que a mí Los colones Entonces me marean Así que Dije Pues 75 céntimos Dos Me las pruebo Que me gustan Bien Que al final me marean Se las acaba dando A mi madre O a mi cuñada Bueno Perdonadme Que es que La batería Estaba haciendo Mi, mi, mi Si va a morir Y lo último Que os decía Es que Si La paloma La loca De los yumurtons Es lo que hay Hay otra que le encanta Los labiales Yo tengo Operación por las sombras En crema y yumurtons Deciros que Desde el principio de año No compran ninguna sombra O sea No es mal En polvo Ni paleta Ni nada ¿Vale? Solo he pegado Con los Pinepost de MAC ¿Vale? Y Con los yumurtons De lo demás Me estoy controlando Deciros que todavía No he ido a Kiko He pasado por algo en Kiko Y no he entrado A pesar de que Tienen las sombras en crema O sea que Me estoy portando Bastante bien Bueno Deciros los colores Rapidito Porque ahora se os enseñan En los swatches Estaban todos A 75 centimos ¿Vale? El turquesa El lila Que justamente Ahora se ha ido el sol El borgoña Que es deciros Que por ejemplo Cuando fui en el primer mercado Le dije Perdona Digo Los yumbo Digo Tienes Los has puesto Todos Digo No Digo He puesto Dos tonos Digo Mira Si tienes El borgoña Por fin Y abrió El cajón De abajo Y lo sacó Que es que estaba Acabadito De El rosa pastel Que este Es deciros Que me ha sorprendido Muchísimo El oro rosa Y el azul cielo Y los swatches Son estos El verde turquesa El lila El rosa pastel El borgoña El oro rosa Y el azul cielo Si es que es que El oro rosa Deciros que este Me ha encantado O sea Es que tiene un subtono Entre doradito Y Naranjita Que se parece mucho Al Rubenesque O al Long Lasti 21 De Kiko Vale Y el azul pastel Es que es muy Muy La verdad es que Súper bien Deciros que luego Los últimos Tres yumbo Son estos Son de Astor Deciros que Solo este El tono morado El 600 Deep purple Era el que estaba En promoción Este si que estaba A 75 centimos Vale En los otros Estaban a precio normal Pero ya hacía tiempo Que ya iba detrás De ellos Y ya que estaba allí Pues Digo aproveché Y son el tono 100 Cremit taupe Y el 630 Burgundy Que también se hizo Super famoso Cuando salió Y son estos Estos tres colores Vale El morado Que estaba A 75 centimos El burgundy Que estaba A 3 Y este Que estaba A 3 Deciros que Es que Este que es más Bronce normalito Es el que uso Para todos los días El Long Lasti 4 De Kiko Está casi Muriado Mi color Tattoo Ya está casi Tocando Pam Porque es un color Que utilizo muchísimo Y dije Pues bueno Aprovechando tanta oferta Y todo eso 75 centimos 3 euros Yo lo meto En el cesto Que mi chico Tampoco se da cuenta Así que nada Que bueno Que estas son las cositas Que yo he cogido Que ya he ido viendo Cositas de lo que habéis Podido coger Sé que no había mucho Mucha gente Esperaba el pack De Astor De Max Factor Por ejemplo En mis mercadona Labiales de Max Factor No han habido Ni a precio normal Ni a precio de liquidación O sea No porque no lo traen Entonces Ya habían cosas Que no Pero bueno Que siempre está bien Haber cogido alguna cosa Que cuando hacen liquidaciones Podemos aprovechar Pues bien Que no Pues nada Eso que nos llevamos ¿No? Así que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Que os hayan gustado Mis cositas Dejadme bajo Lo que habéis pecado Vosotros Si es que no os he visto Por Instagram O por O por Youtube Y nada más Que nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao